Volver a casa para mí es una alegría muy grande, sensaciones encontradas, una felicidad que la verdad no se puede explicar. Increíble, increíble la verdad que verlo ahora personalmente en vivo todavía no caigo. Estoy la verdad realmente sorprendido, le di mucha prioridad al regreso, siempre estuve en mente que tenía que volver y sin duda la decisión que tomé, cada segundo estoy más convencido que fue lo correcto. Estoy contando el sueño de poder volver al club que soy hincha, el club que me dio los valores, los principios y estoy con muchas ganas y ojalá que pueda estar a la altura de este gran club.